Tengo 24 años, soy reciclador. A pesar de que es un trabajo de mi grado por muchos, con esto ayudo a sostener a mi madre, a mis dos hermanos. Mi madre tiene una discapacidad física, mi hermana tiene una discapacidad mental. Yo me enteré del programa Parceros por una amiga, que también perteneció en la segunda corte. Ahí hacíamos demasiadas labores sociales de ciudad, era la limpieza de parques, nos llevaron a la quebrada Las Delicias, nos llevaron a la Reserva del Delirio, hicieron unas enseñanzas. Los instructivos del oso fueron muy buenos porque me hizo darme cuenta que yo soy más que el chico reciclador, que el chico que tiene que ayudar y servir a su madre. Eso me marcó, me ayudó mucho. Esa parte de tener compañeros, de estarnos animando, eso es algo invaluable. El apoyo económico que nos brindaban, me ayudó a tener un ahorro que siempre fue difícil para mí. El programa Parceros fue muy bueno porque él me ayudó a encontrar una oferta de estudio y trabajo con General Motors. Es un contrato y un proceso en el cual voy a durar 15 meses para ser ensamblador automotriz. Entonces eso me hace muy feliz porque si no hubiera sido por Parceros, no hubiera encontrado esa oferta y en últimas tampoco me hubieran recibido.